Hola, un gusto, soy D-Franx, y si, en la vida existen bastantes milagros, y uno de esos es este regreso, ok, por lo menos yo regresé. Así que bueno, vamos a lo que vamos, porque yo soy D-Franx, PCV2School, y comencemos. Y hey, siempre hay cosas interesantes, y una de esas nuevas cosas es la interesante opción que tiene pensado Rine, que de hecho ya está funcionando, porque pues prometió la implementación de trofeos oficiales en los ports, y ya en serio existen algunos juegos con soporte para esa función, y los juegos que funcionan con eso serían los que ven en pantalla. Así que sí, como ya lo ven, esos juegos tienen acceso a los trofeos en PCVita, como si fuera un juego original de la consola, algo que está bastante épico, ya que pienso que esto puede motivarlos para rejugar títulos que hayan sido ports y que ya hayan jugado, pero que ahora quieran platinarlos. Ah, por cierto, si se lo preguntan, ¿cómo hacer que esto funcione en PCVita? Bueno, tendrán que instalar un plugin, que de hecho, este es, que tal me parece que ya está agregado a AutoPlugin 2, así que más fácil imposible, creo yo. Un nuevo juego ha llegado a PCVita, o en todo caso, pelijuego, porque a ver, Late Shift es en sí una película interactiva, y lo digo muy en serio, no de broma, ya que estamos ante un thriller criminal de alto riesgo, porque seremos MAD, quien después de ser forzado al robo de una lucrativa casa de subastas, nosotros tendremos que demostrar su inocencia en el brutal ataraco de Londres, y algo importante para saber es que sus elecciones tendrán consecuencias desde el principio hasta el final. Una pequeña decisión podría cambiar todo. El resultado, ¿qué esperes? Con un juego interactivo que puede llevar hasta 7 finales distintos. Un dato curioso sería que este juego fue escrito por el autor de Sherlock Holmes, la película del 2009. ¿Eso es bueno o malo? Pues no lo sé, pero es un dato curioso. Así que muchas gracias a Rinne, gata amante, como siempre, y disfruten. Y bueno, estamos ante una aventura interesante, porque Everlasting Summer es una novela gráfica que nos envuelve en la misteriosa aventura de Semyon, un joven normal, de los que pasan desapercibidos entre cientos y cientos de personas, iguales que él. De manera simple, alguien como tú o yo, pero con una particularidad, y es que en un viaje en autobús durante un duro invierno ruso, Semyon quedará dormido y despertará en pleno verano en el campamento Sovyanok, donde habrán personas bastante interesantes, así que tu trabajo será resolver qué te ha ocurrido, y también responder la principal cuestión a esto. ¿Cómo puedo volver a casa? Pero también preguntarte, ¿debería volver? Así que en fin, pásenla muy bien con esta visual novel, pero no esperen lo típico, que esto de verdad puede darles un giro que no esperaban. Bueno, de manera simple, este título es un juego de peleas 2D anime, eso sería la mejor explicación para hacerlo simple, pero da la casualidad que este juego solamente estaba en japonés, sí, era un juego no exclusivo de Japón, pero que solamente estaba en ese idioma, me parece, pero ahora lo han traducido al inglés, sí, no es el español, pero por lo menos el japonés se entiende menos que el inglés, así que tener el parche en inglés es algo positivo. En fin, denle un vistazo, el juego es algo interesante y son peleas en 2D con monas chinas, y además cuenta con los personajes invitados de Sword Art Online, o SAO, como quieran decirlo. Bueno, Rinne Gatamante compartió información importante sobre la realización del port nativo de Zelda Ocarina of Time, de Shift o Harkinian, y tal parece que es imposible proceder con el desarrollo, ya que el engine de Shift o Harkinian es demasiado pesado para PC Vita, así pues el port tiene varios problemas de frame, lo que hace que sea imposible de disfrutar como se debe. Pero bueno, siempre recuerden que pueden jugar a Zelda Ocarina of Time en el emulador de Nintendo 64 de PC Vita, ya que además, corriendo el juego por el emulador, se obtiene la misma velocidad que tiene la versión original, o sea, creo que entre 20 a 21 FPS, que era lo que se jugaba en la Nintendo 64, sí, tiempos pasados, pero bueno, de que pueden jugarlo en PC Vita, pues, se puede. Bien, esto es un lanzamiento de demostración, o sea, algo estilo demo, pero en fin, Vita Hot es una reinversión exclusiva de PC Vita del juego original Super Hot, donde el tiempo se mueve solo a medida que te mueves, así que sí, esa temática se ha adaptado para un nuevo juego en PC Vita, con la física habilitada y una velocidad de fotograma suave y sedosamente constante. Lo sé, está bastante bueno, así que muchas gracias a los desarrolladores Mr. Kane y D-Grady por esta tan genial... intención en esta consola. Y sigamos. Así es, se acaba de lanzar una nueva versión de este gran título. Entre las novedades de esta nueva versión, tenemos la mejora en rendimiento, que sí, como se dice o como he dicho, se ha mejorado, y también se incluye el soporte de los trofeos, y corrección de errores y muchas cosas más. Eso sí, recuerden que para tener los trofeos, deben tener ese plugin instalado en sus PC Vita, ya que es el plugin que salió recientemente para que algunos juegos no oficiales tengan trofeos en PC Vita. Ténganlo muy en cuenta. Bueno, uno de los principales mensajes de la Fugen es que la escena de PC Vita sigue viva, llena de lanzamientos inéditos y extraordinarios, y apoyando a sus desarrolladores. Y es por eso que durante este concurso se van a ir viendo bastantes juegos espectaculares que han participado para la Fugen de este año. Y si quieren saber qué juegos participan o qué desarrolladores están, ya para estos días haré un video cubriendo a profundidad, pero les recomiendo el video de un gran amigo como es SoyKaiserPlay, donde he hablado de la Fugen, así que pásense por ahí a pasarle bien. Pero desde ya les digo que en este concurso se van a ver juegos más que interesantes, así que preparen el espacio en PC Vita, que muchas cosas pueden sorprenderlos. Y sí, finalizamos con la noticia de oro, la que todos querían saber, la que estaban deseando tener, y es que DS sigue dando pasos en PC Vita, porque como ven, DS está luciendo bastante bien en PC Vita, y Rinne cuenta que está trabajando con Shiro 28 en una bifurcación de Desmome, que contará con ARMv7, renderizador para 3D, a través de Vita GL, ¿qué significa todo eso? No lo sé. Pero puede traducirse en que PC Vita sigue dando pasos para algún día poder emular DS en el sistema. El juego en cuestión que se está ejecutando es abogado Ace Phonics Bright, y como se observa el rendimiento es bastante bueno. Obviamente no es uno de los juegos más exigentes de la DS, pero igual sorprende cómo se mueve en la Vita con Desmome. Y por cierto, para quien se pregunte por qué el emulador elegido es Desmome, y no otro, es simple. Rinne ha comentado que Drastic es de código cerrado, no DS carece de Dynareg, y Melon DS carece de Dynareg más GL3. Así que sí, esa es la explicación. Y bueno, ahora sí, vamos con las opiniones finales. Y bueno, bienvenidos a las opiniones finales. Y para mí, como siempre, es un gusto estar de vuelta con PC Vita, con lo que sea, sea que me encanta hablarles de algo en YouTube, eso es bueno. Y por cierto, también quería decir que está genial que hayamos llegado a los 11.000 suscriptores. Está bonito el número. Y también, como no, que nuestro primer video ya haya llegado a las 100.000 visitas. Es algo genial. Y me gusta. Pero bueno, no olviden dar like, comentar o suscribirse. Y recuerden, me pueden decir de France. PC Vita, siempre tienes algo con que sorprenderme. Y yo, apago visor.